Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Buenos días República Dominicana, que Dios te guarde y que Dios te bendiga en este poderoso día, que el eterno sea sobre tu vida en este tiempo, hoy 16 de enero, los primeros 16 días de este año 2024, un tiempo en el que el Señor permite que nosotros estemos sobre esta tierra con un propósito. Así que su propósito y mi propósito es manifestar a Cristo cada día, aquel que entregó su vida por nosotros para redimirnos en una cruz, aquel que entregó su vida para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en el Espíritu y podamos manifestar su gloria, su gracia y su misericordia. Así que en esta mañana levántese y junto adoremos al Señor por todo lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del eterno en esta mañana, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene, usted que aún está dormido, levántese, despiértese, este es tiempo de adorar, este es tiempo de decir, Cristo, entra en mi vida, entra en mi casa, entra en mi familia, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero ser de Cristo, este es un tiempo, gracias, este es un tiempo para manifestar su poder, bendito y alabado sea el nombre del eterno, aquel que rompe las cadenas, aquel que nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, conoceré yo a Jehová y veré su santo nombre y veré que Él es Cristo, gracias Rey de Reyes y Señor de Señores porque bueno es el poder adorar y el poder bendecir su nombre en esta mañana, Rey gracias por todo lo que haces en nuestras vidas porque traes paz en medio de tanta tribulación, Espíritu Santo de Dios ayúdenos en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de tanta muerte, personas encontradas en estado de descomposición, hombres en cárceles aún ahí cometiendo feminicidio, Padre en esta mañana nosotros oramos para que su misericordia esté sobre nuestra vida, pero sobre todo para que sus palabras vengan cambiando nuestra mente y nuestros corazones y podamos arrepentirnos, arrepentimiento República Dominicana y las naciones, es lo que el cielo demanda en este tiempo, humillación, que entremos en un tiempo de humillación y de arrepentimiento, Padre nosotros pedimos perdón, porque se están Señor permitiendo que aún en muchas iglesias se pueda bendecir lo que usted maldice a través de su palabra, lo que usted dice que es pecado a través de su palabra, eterno Dios en esta mañana, nosotros pedimos perdón Señor y entendemos que este es el tiempo de decirle Padre venga entre a nuestra vida, en la vida de tantos adolescentes Señor, que están perdiendo la memoria, en la vida de tantos adolescentes, que están bajo el caos, que están bajo la depresión, bajo la opresión, bajo un espíritu Señor de muerte, de suicidio, Espíritu Santo es un tiempo difícil, pero como dice su palabra, que no se turbe vuestro corazón, más recordemos que Cristo está a la puerta y que nos está llamando a que nuestros corazones en este tiempo, pues tengamos un cambio de dirección, un cambio de mente, un arrepentimiento, oramos en esta mañana y presentamos a esos adolescentes, a esas personas que están pues pensando en suicidio, que tienen algún tipo de condición en su mente, que están cada día pues llegando a los hospitales, que están llegando al psiquiatra, que están llegando con depresión, este pudiéramos decir que es la enfermedad del siglo, nosotros oramos por padres para que tengan la sabiduría de guiar a sus hijos, de llevar a sus hijos, nosotros oramos por gobiernos que van a ayudar a tomar decisiones sabias, oramos sobre todo por una iglesia que tiene poder, para que su luz no sea guardada debajo de un almud, ni debajo de la cama, sino que esa luz pueda ser puesta sobre la mesa, ese candelero que va a iluminar el camino por donde ha de caminar la familia, padre en esta mañana nosotros presentamos cada hospital, cada policlínica, cada centro señor geriátrico, presentamos cada hospital de niño, allí donde hay emergencias, donde hay personas señor que están en estado de crisis, que están señor pues perdiendo su salud, pedimos Espíritu Santo de Dios que sea usted trayendo el milagro, que sea usted, gracias, pues produciendo vida donde ya el hombre dice que no hay vida, que sea su Espíritu Santo provocando que pueda venir la vida de Cristo, sobre aquellos que han estado pues cansado, cargado, aquellos que han estado batallando, bajo mucha enfermedad, padre, mire aquellos que están siendo tentado en esta hora con el alcohol, que está siendo tentado con la droga, que están siendo tentado con el sexo, Espíritu Santo de Dios, que bueno es en esta mañana poder levantarnos y adorar su nombre, y bendecir su nombre, y glorificar su nombre, reconociéndolo a usted en todo nuestro camino, padre, venga cambiando las mentes, venga cambiando los corazones, aquellos venga tocando su pueblo, padre, el pueblo que ha dicho yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, mire aquellos padres que están pasando por diferentes procesos, que sus mentes sean ampliadas, que padre, podamos verle a usted en cada proceso de nuestra vida, que pueda salir una adoración, que cambie la circunstancia de nuestra boca, padre, presentamos Gaza, presentamos allí esa franja de Gaza, donde se está llevando a cabo una guerra terrible entre su pueblo amado Israel, jamás señor, Israel, 13 millones señor, pues de árabe, expectante de lo que esté pasando en la franja de Gaza, y 300 millones, perdón, de árabe, expectante de lo que esté pasando en la franja de Gaza, y 13 millones en todo el mundo de israelí, expectante también, Espíritu Santo, sabemos que usted sigue teniendo el dominio y el control, y nosotros seguimos orando, seguimos presentando señor, pues estas naciones que están en guerra, Rusia, con el pueblo con el que está peleando Rusia, con Ucrania, gracias, padre, nosotros oramos en esta mañana, por Ucrania, por Rusia, por todo lo que está pasando en esas naciones, Espíritu Santo de Dios, sea usted teniendo dominio y control de todo el caos que quiere venir sobre la nación, pero tengamos paz, dice su palabra, erguíos, cuando escuchemos todas estas cosas, dice el maestro, porque pronto estaré por venir, pronto está el maestro por venir, así que usted reciba paz, que nuestros corazones sean circuncidados para entender tantas situaciones difíciles que han de venir sobre la tierra, pero aquellos que amamos al Señor, ya sabemos que esto era crónica de una muerte anunciada porque el apocalipsis, porque Mateo, porque los evangelios hablan de la venida de Cristo, y de que todo esto apenas es principio de dolores. Que tengas un día bendecido, nos vemos mañana, no dejes de creer, pura fe.